Rector, esta entrega de herramientas para los centros de estudiantes es muy importante dentro de la facultad de Ingeniería, pero ¿va a continuar hacia otras facultades? Por supuesto, sí, estos son equipos informáticos que vienen desde la Secretaría de Políticas Universitarias que están inmersos en el programa Progresar, fundamentalmente, que además de las becas Progresar que se entregan, fondos de ese proyecto, Espacio Progresar, son destinados también a complementar, no solo con becas, sino con equipamiento que van a ser incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes que adquieren las becas. Así que, bueno, han llegado a la universidad a través de la Secretaría de Bienestar Universitario y desde la universidad se distribuyen en las diferentes unidades académicas, donde cada unidad, en acuerdo con el rectorado, se decide quiénes van a administrarla. En este caso, la Facultad de Ingeniería se caracteriza por tener asociaciones de carreras, donde las 13 carreras tienen una asociación que además de abordar sus problemáticas académicas, pedagógicas, abordan otros tipos de actividades como comunitarias, sociales, humanitarias. Bueno, entonces aquí se ha decidido entregar al Centro de Estudiantes, que integra a todos los estudiantes de la facultad y a cada una de las asociaciones de carreras. Así que, bueno, esto sabemos de la labor que realizan todas y cada una de ellas, sabemos que esto va a redundar en beneficio de todos y cada uno de los estudiantes. Lo importante, rector, es la incorporación de tecnología a cada uno de estos centros de estudiantes, o de estas agrupaciones, que les permite tener un lazo más efectivo, porque los jóvenes ahora todo es por WhatsApp o por internet o por mail. Sí, nosotros salimos de la pandemia, que fue todo virtual, con buen tino, en el año 2021, la universidad con presupuesto propio destinó la compra de computadoras para ser enviadas a las distintas unidades académicas, que cada una de ellas generaron, como ellos dispusieron, centros de integración, donde esas notebooks están a disposición de los estudiantes para continuar con estas actividades y el uso de estas nuevas tecnologías que fueron probadas y usadas en pandemia y ahora son usadas como complemento de la presencialidad. O sea, la virtualidad cada día va teniendo más incorporación como actividad complementaria y dentro del proceso de enseñanza-aplandizaje. Doctor, a seguir trabajando por la Universidad Nacional de San Juan, por la universidad pública y gratuita. Así es, debemos estar atentos a todo esto y seguir luchando. Gracias. Gracias.